Jorge, es otro partido con minutos. De a poco te vemos adaptándote sobre todo a la velocidad que conlleva jugar en Ajax. Pero hoy día se te vio muy comprometido también en ataque. ¿Cómo va tu adaptación, tu aprendizaje? Primero que nada, muy contento por esta oportunidad a través de tener unos pocos minutos. Yo estoy convencido de que los minutos que me toque jugar voy a hacerlo al máximo, con mucha disciplina y con mucho carácter, que es lo que me caracteriza. Y el adaptarme ha sido importante, ¿no? Simplemente los entrenamientos son más dinámicos, son de mucha velocidad, que es diferente, ¿no? Y te cuesta un poco al principio, pero el chiste es esto, ¿no? Irle agarrando a los entrenamientos para que a la hora de los partidos sea mucho más fácil. Lo bueno es que no dependes, hoy día se ve que no dependes únicamente de que Ranch no juegue, porque hoy día fuiste reemplazado por Broby, con lo que Ranch pasó al medio, y tú puedes, o sea, pueden jugar los dos en cancha, aunque Ranch se tiene que mover al medio, pero al menos eso te da esperanzas, ¿no? Sí, claro. Yo siempre creo que el que esté mejor es el que va a jugar, ¿no? Yo estoy preparándome para mí, para mi esfuerzo, para tener un poco más de minutos, ¿no? Al fin y al cabo, el jugador que esté, que lo haga de la mejor manera y apoyar al equipo, que eso es lo importante, ¿no? Tenemos una competencia muy buena y una competencia muy sana, que eso dentro de los partidos hace estos resultados, que estamos ganando y ganando, y eso es lo importante, que formemos una familia dentro del equipo para que los partidos sean más fáciles y disfrutarlos todos al máximo. ¿Qué fue lo que más te gustó, digo, lo que más te gustó de tu performance hoy día? De hoy en día creo que la agresividad que tuve, que eso es lo que nunca me va a faltar en un partido. Esté jugando como esté jugando, nunca voy a dejar de correr, y quiero que mis compañeros me vean reflejado en eso, ¿no? Que contagiarlos de la energía que tengo, del carácter que tenemos los mexicanos, y que vean que cuentan con nosotros dentro y fuera del campo, ¿no? Que eso es importante. Creo que con eso me quedo, de que nunca paré de correr los minutos que me dieron. Defendí al máximo por esta camiseta, y cuando me integré al ataque creo que lo hice de la mejor manera, así que esperemos en Dios tener un poco más de minutos para seguir demostrando nuestro nivel. ¿Cuáles son las mayores diferencias que has notado en estas semanas que ya has estado viviendo acá, del fútbol neerlandés, del fútbol de Países Bajos, respecto del fútbol mexicano en hinchadas, estadios, los estilos, todo? En la Liga MX es un torneo sumamente complicado, no hay que menospreciar también a la Liga MX, que son jugadores en todos los equipos con muchas características, pero también no dejemos de lado que acá también hay mucha calidad dentro de los jugadores, sale uno y entra uno más bueno, y eso es complicado también dentro del campo para nosotros, pero lo importante ha sido el adaptarme, ¿no? El que acá hay mucha velocidad, todos son muy rápidos, todos son muy técnicos, y acá se juega a máximo dos toques. Eso es una habilidad más responsable que uno debe tener dentro del campo, pero estoy muy contento de mi adaptación, quiero seguirme preparando, quiero seguirme mentalizado que yo puedo jugar y que voy a hacer lo posible por seguir demostrando mi calidad, y así va a ser, ¿no? Van a ver a un Jorge Sánchez matándose dentro del campo y luchando con todo por esta camiseta.